1. Primeras palabras de Daniel Sancho tras ser acusado de asesinato. Soy culpable, pero yo era su rehén. Hasta hace 24 horas, el nombre de Daniel Sancho Bronchalo era desconocido. Más allá de ser el hijo de Rodolfo Sancho, poco se sabía de él. Hasta que vio la luz la noticia del supuesto asesinato que habría cometido en Tailandia. Según las informaciones, el hijo mayor del actor habría acabado con la vida del médico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, con el que habría viajado hasta allí. Ahora se han conocido las primeras palabras de Daniel sobre lo sucedido. Primeras palabras de Daniel Sancho. Daniel Sancho Bronchalo, habría reconocido el supuesto asesinato de Edwin Arrieta Arteaga. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Habrían sido las primeras palabras del hijo de Rodolfo Sancho según publica F. Un testimonio con el que habría reconocido lo sucedido y con el que habría intentado justificar su acción con el comportamiento del médico. Sobre cómo fue el momento en el que se encontró con la policía, Daniel ha contado que, no me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Algo a lo que ha añadido que sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo. El nerviosismo de Daniel Sancho tras el supuesto asesinato. Las palabras sobre los motivos que le habrían llevado a cometer el crimen más comentado de las últimas horas, las habría dicho Daniel Sancho delante de sus abogados de oficio y de varios agentes de la comisaría de policía en la que se encontraría. Además, se ha conocido que el hijo de Rodolfo Sancho estaría en estos momentos bajo vigilancia policial debido a que, por el nerviosismo que sentiría, habría riesgo de suicidio sobre él.